Claimers está suelto, ya recibe Delgado, ahí está el 5, la marca de Soler de nuevo hacia el costado, sigue tocando el equipo de Willy Figueroa, Ruiz el anticipo, atención para ir el Solán, el iluminado Soler que intentaba puerta, pero atento Jesús Moreno lo celebra allí, el golero, uy, golpe en las zonas nobles, bienvenido, welcome to Liga de Futsal 1 amigo. Sí señor, y esta jugada, este mano a mano, es consecuencia de un mal pase en zona de recuperación, porque atraviesa toda la cancha, y de las primeras cosas que se dice al momento de tener posición de pelota es evitar el pase hacia el centro, porque lo interpretó José Soler. Sí señor, atención, va Mortegui al arco, o sea, al costado, un detalle, lo marcábamos, estos equipos tienen mucho, digamos, algunos jugadores en este caso, que están en secta barba, tuvieron un pase. Futsal venezolano, Liga de Futsal 1, torneo clausura, va Jorgen. Julio Sorondo debe estar haciendo el remedio. ¡Demate que el golazo! ¡Ja ja! ¡Gol! ¡Gol de Pirona, con dolor incluido y demás, con las zonas nobles, con lo que podía, termina metiendo la pelota, 3 a 4, lo gana Santa Bárbara. Rolly de gol por parte de Santa Bárbara del Zulia, quedó visiblemente mal Pirona, y no es para menos. Si bien la jugada, vamos a ver la repetición de la jugada, se ejecuta el saque de costado. Se abre la pelota al sector derecho, el Zulia trae el segundo potente. ¡Uy! ¡Golazo! El gol es feo, el gol no es estético, es doloroso, pero es gol al fin. Rolly de gol, y Rolly de dolor también. 3-4 Santa Bárbara ahora, y después, eso sí, después que lo celebra, ahí sí se lanzó al piso, entra Pucha a la cancha precisamente por Pirona. Rolly de dolor, pero Rolly de alegría, porque lo está ganando Santa Bárbara. Esos son sentimientos encontrados, Carlitos. Sí señor, y a ver cuánto quedará de tiempo, porque veremos la respuesta de Dragones. Pelea de iluminado José Soler, falta de Chávez, falta de Chávez.